Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy te voy a mostrar en este vídeo cómo puedes transformar tus ideas en dinero y ganar buenos ingresos con la ayuda de Gemini AI. ¿Por qué Gemini y no ChatGPT? Simple y sencillamente porque ChatGPT en su versión gratuita no está conectado a Internet y Gemini sí está conectado a Internet. Entonces, esa es una ventaja muy buena que vamos a aprovechar para generar ingresos. ¿Cuántos? A mi equipo en pruebas nos está dando hasta 500 dólares al mes en pruebas. Y a mi equipo, para una persona sola le costará un poquito más y ganarán un poquito menos. Pero, oye, vale la pena. No te vayas que te voy a dar el paso a paso de cómo puedes transformar tus ideas en dinero con la asistencia de Gemini AI. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, este proceso es muy sencillo y lo que tienes que hacer es un producto digital, pero no cualquier producto digital, porque no vamos a adivinar. Si adivinamos, no vamos a ganar dinero. Tenemos que saber exactamente qué producto digital es el que está funcionando en determinado marketplace. En este caso te voy a presentar un marketplace específico que se llama Creative Market. Está en inglés, pero no te dé miedo porque lo que nosotros vamos a vender no necesita ninguna atención al público. No hace falta nada, vamos a vender cositas muy sencillas que no van a requerir de atención directa al público. Y vamos a empezar. Lo primero, me voy a ir a Gemini AI. No te preocupes que abajo te voy a dejar todos los enlaces que hacemos en este vídeo. Vamos a Gemini. Esto es Gemini. No te preocupes que no te hace falta nada para darte de alta tu cuenta normal, tu correo y es suficiente. Vamos a hacer una pregunta a Gemini. Atentos, puedes hacerlo en español, pero a mí me ha resultado mejor hacerlo en inglés. Abajo, en la descripción, también te voy a dejar el prompt que estoy usando. Yo siempre saludo a la inteligencia artificial. Hola Gemini, necesito un poco de ayuda aquí. Él me dice que estará encantado de ayudarme. Y yo le digo, puedes darme una lista de los paquetes de plantillas más populares que se están vendiendo online ahora mismo y que son fáciles de diseñar para mí en un programa llamado Canva para vender en Creative Marketplace. Y aquí yo lo que le estoy pidiendo es algo que se está vendiendo ahora mismo y que yo puedo hacer con Canva en un marketplace específico. Tú puedes hacer variaciones de este prompt. Te sugiero que lo hagas en inglés porque en español te da unos resultados completamente diferentes. Bueno, pues ya que le he dado esto, él me dice Canva es una plataforma genial, bla, 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 bla. Y esto es lo que se está vendiendo en Creative Marketplace. Social Media Templates. Ya sabemos que en Social Media Templates van súper bien. Insta, Facebook, Twitter, Pinterest. Todas están muy bien. Me ponía un ejemplo. Presentaciones. También las presentaciones se están vendiendo muy bien y se pueden hacer en Canva. Email Templates. Ojo, eso está genial. No todo el mundo está promoviendo las Email Templates en Canva. Ebook Templates. Website Templates. Y Printables. Los Printables son los productos que se pueden imprimir, por eso se llaman Printables. Por ejemplo, planners, calendarios, checklists e invitaciones. Atento. Son unas cuantas ideas y me dice que me enfoque en un nicho específico, que utilice gráficos de gran calidad, que pueda ser mis templates fáciles de customizar, bla, 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 bla. Y yo le he puesto genial y puedes repetir la lista con Envato Market. Y en Envato Market me pone nuevamente Social Media Templates, Presentaciones, Email Templates, Ebook Templates, Website Templates. Esto es el Website Elements, que pueden ser diseños prediseñados para headers, footers y secciones de contenido. Y Printables, también tiene Printables. Y por último, yo le he puesto para Etsy Market, también en Etsy. Porque yo quería ver más cosas. Fíjate que en todas están las Social Media Templates. Los Printables ya están aquí en segundo lugar. Event Templates, que son templates para eventos. Eventos como RCP, invitaciones, tarjetas de presentación, menús y otro tipo de Printables para eventos. Como bodas, cumpleaños, baby showers, despedidas de soltero y otras ocasiones. Me pone aquí un ejemplo. Marketing Materials Templates, brochures, flyers, posters, business cards y presentaciones. Y los Digited Planner Templates, que también está muy bien. Bueno, ya tengo esta primera parte. Como ves, aquí se repiten muchas cosas. En mi caso, yo voy a empezar a trabajar con las templates de eventos. Porque son páginas muy sencillas de hacer en Canva. Y vamos a ver si tienen mercado. Me voy a ir ahora mismo a Creative Market. Además de esta forma que te estoy enseñando para generar ingresos, quiero presentarte mi nueva guía para generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. No hace falta revelar nuestra cara para generar ingresos. En esta guía te voy a mostrar cómo puedes generar ingresos sin mostrar tu rostro. Te voy a dejar el enlace aquí abajo para que la puedas descargar completamente gratis. Y conozcas más formas de generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. Descubre cómo puedes generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. Y continuamos con el vídeo. ¿Ves? Creative Market. Y aquí yo le he puesto Event Flyer Templates, que son las templates para eventos. Y fíjate cómo son. Y lo que están cobrando por ellas. 9 dólares, 9 dólares, 9 dólares, 9, 13. Estas son 20. Y como son 20 PSD, PSD es Photoshop. Como son 20, son 13 dólares. 15. Y fíjate que son solo una. Es un template. Template 1, uno solo, se está vendiendo en 9 dólares. Los precios son bastante atractivos porque es un solo producto. El mínimo es de 9 dólares. Como hay mercado, yo voy a elegir los flyers para eventos. ¿Por qué flyers? Porque hay otros tamaños. El flyer es un tamaño carta o bien A4. Que son fáciles de manejar, fáciles de imprimir. Y me voy a ir a Canva, que es la siguiente parte. ¿Ves? Canva. Y en Canva, yo le he puesto que me buscara plantillas de event flyers. Y fíjate las plantillas que hay. Son súper bonitas. Esta, por ejemplo, de François, Purple Element. ¿Ves? Lo único malo es que dice que es de pago. Y veis, hay un montón. Vamos a buscar unas que no sean de pago. Si tienes cuenta de pago, no tienes ningún problema. Esta, por ejemplo, de Tecno. Fíjate que, además, dice imprime con Canva, tamaño A4, papel estándar. Y ya lo voy preparando acabado mate. Cantidad 1. De momento 1. Y voy a personalizar esta plantilla. ¿Cómo personalizamos las plantillas para hacerlas únicas? Lo voy a ir aquí. Esto lo voy a cerrar. Voy a ampliar. Fíjate en la parte de abajo que dice 37%. Lo voy a ampliar un poco más. Y voy a trabajar elemento por elemento. Y aquí viene una serie de colores que voy a dejar de momento. Y aquí le voy a poner, fíjate bien, entre brackets, esto. Year. Y así la gente sabrá que aquí tiene que poner el año. Y aquí le voy a poner, entre brackets, event, evento. Y aquí que pongan el evento. Y que pongan el evento por aquí. Y aquí van a poner el subheader. Vamos a ponerlo entre brackets para que la gente sepa que este elemento lo pueden modificar. Este aquí también. Y así se hacen las plantillas. Guest name. ¿Ves? Y así ya saben que tienen que poner el guest name. Y aquí vamos a poner get tickets at site. Year. Y ya saben que tienen que poner ahí los tickets. Para anunciarla en Creative Market. La voy a dejar ya terminada. La voy a duplicar. Y aquí le voy a poner 2024. Beach party. No importa que esté comiéndose estas partes de acá. Cala mongo. Que es una cala de Cataluña. Y vamos a poner aquí. Y como estamos soñando. Le voy a poner special guest. Y aquí le vamos a poner getter. No sé si escribe así. Pero lo voy a poner. Y ya lo tengo. Esta la voy a descargar para hacer la portada del marketplace. También voy a descargar esta para que vean que está completamente lista. Para que empiecen a trabajar. ¿Qué más puedo hacer? Cambiar los colores. Voy a bajarle otra vez aquí. ¿Lo veis? Voy a duplicarla. Puedo cambiar el fondo. En este caso. ¿Veis? Es una foto. Puedo hacer varias cosas. Como ajustar. Y ya voy a editar. Lo voy a poner en la temperatura más alta. ¿Veis cómo va cambiando? Súper bonito. Se lo voy a aumentar a 30. El contraste lo voy a poner con menos 30. ¿Veis cómo va cambiando? Y así mirar cómo ha cambiado de este. Un tono más oscuro a este. Y ya le doy las dos opciones a mi cliente. A mi futuro cliente. Eso es todo. Lo guardo. Y ya tengo mis plantillas preparadas para trabajar en Creative Market. Me voy nuevamente a Creative Market. Y lo que tenéis que hacer es ir aquí a Creative Market. Y en estos tres puntitos. ¿Veis? Dice Open a Shop. Le dais clic a Open a Shop. Aquí tenéis que daros de alta. Y empezáis a subir vuestros diseños. Ya sabéis. El precio que podéis poner. Que es orientativo. Y empezáis a generar dinero. No es el único sitio donde podéis subir vuestros diseños. También hay otros sitios. Pero como ya habéis visto. Este tipo de productos se venden. Según la ayuda que nos ha dado Gemini. Y en este caso. Creative Market. Pero puede ampliarse a cualquier otro sitio. Incluso podéis poner vosotros. Vuestro propio Marketplace. En System. En WooCommerce. En Shopify. Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. De cómo podéis transformar vuestras ideas. En dinerito. Con la ayuda de Gemini. Ahí. Abajo os dejo los enlaces. Para que podáis trabajar vosotros. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Vamos!